Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Anderchel, una de las actrices populares de Turquía, llamó la atención con los pasos que tomó después de un evento que ha estado en la agenda de las redes sociales recientemente. El incidente con el famoso empresario Hakan Sabank tuvo amplias repercusiones en las plataformas de redes sociales. Erchel salió a la luz con las acusaciones de que Sabank se vengó de su acción. Hakan Sabank, uno de los empresarios más conocidos de Turquía, causó gran controversia con una publicación que hizo en las redes sociales en los últimos meses. En la publicación antes mencionada, los usuarios de las redes sociales criticaron que Sabank compartiera la foto de Anderchel en la séptima fila. Luego de este intercambio, Erchel guardó silencio, mientras sus seguidores y medios seguían de cerca el evento. Tras el silencio de Erchel, la famosa actriz tomó medidas inesperadas desde sus cuentas de redes sociales. No se quedó callado frente a la publicación de Sabank, y mostró su disposición a resistir las críticas y los discursos negativos. Sin embargo, Erchel prefirió actuar con un enfoque más maduro en lugar de dejar la energía negativa sin respuesta de la misma manera. Erchel trató de levantarse contra la negatividad dando solo lugar a mensajes positivos y positivos en sus cuentas de redes sociales. Al mismo tiempo, no vio las publicaciones de Sabank como una bendición, y dibujó la imagen de Así es como debe ser. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Recientemente, Hakan Sabank hizo su debut y compartió a su novia por primera vez en su página de redes sociales. Si bien todos pensaron en lo importante que era esto, fue criticado por ser compartido en el 7 grados lugar en algunos programas. Porque la pregunta pasó a primer plano como si Hakan intentara dar la imagen de la foto de Ande mezclada. El hecho de que Hakan Sabank no comparta a su amante en privado recibió muchas críticas. Con este paso se le dio la respuesta necesaria a Sabank, hecho que trató de dejar un signo de interrogación en la mente. Este paso de Archel parece incluir un mensaje social, más que una simple historia de venganza individual. La famosa actriz compartió a su amante en el séptimo lugar de su propia cuenta de redes sociales. El famoso actor puede creer que es más significativo en términos de sensibilidad y conciencia social responder con una actitud más madura y positiva en lugar de permanecer en silencio frente a las críticas y discursos negativos. Se ve que Ander Chell claramente ha vengado el movimiento de Hakan Sabank. Ande en realidad dio el mensaje, verás tanto valor como me das. La respuesta de Ander Chell a Hakan Sabank adopta una postura que puede manejarse desde una perspectiva más amplia en lugar de una simple venganza. Muestra cómo la mujer puede desempeñar un papel importante, no solo como actriz sino también como figura social. Ande no ve el gesto de su amante como agradecimiento, dando el mensaje de que esto es lo que debería suceder. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.